Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Oh, mi amado Padre, un nuevo día comienza y estoy aquí para darte las gracias, gracias por permitirme levantarme de mi cama y poder conversar contigo una vez más. Gracias Señor por otro nuevo día, por la familia hermosa que me has entregado y porque me permites disfrutar de ellos en otro nuevo amanecer. Gracias Señor por permitirme despertar, porque en este nuevo día pondrás sobre la mesa las tres comidas que mi cuerpo necesita. Gracias por tu amor incondicional, aunque no soy la mejor persona, me permites gozar de un nuevo día. Siempre te voy a agradecer por todo lo que me permites vivir. Gracias Padre por este nuevo amanecer. Padre bueno, venimos a ti hoy agradecidos, reconociendo nuestra pobreza y nuestra indigencia. Somos muy poca cosa. No es infrecuente que nos olvidemos de ello, y se nos suban los humos debido a nuestro orgullo o fantasía de omnipotencia o independencia. Somos poca cosa. Nos damos cuenta de esto cuando estamos enfermos, o un simple virus nos pone en aprietos a todo el mundo. Somos poca cosa. Gracias Padre, porque desde nuestra humildad podemos humanizar, podemos desarrollar nuestras capacidades horizontales de ayuda recíproca con pasiva. Padre bueno, que bien nos sentimos agradecidos para contigo. Gracias, gracias por la vida que es un regalo tuyo. Gracias Señor, por todo el bien que nos llega de ti y de nuestros hermanos. Padre bueno, aquí estamos agradeciéndote la vida una vez más. ¿La vida que nos regalas? Sí, nos las regala, nos la das. No nos la ganamos, ni la merecemos, ni la conquistamos con nuestros esfuerzos. Nos la regalas tú. Padre bueno, aquí nos tienes dándote gracias. Te damos gracias hoy porque nos has hecho capaces de confiar en ti. Padre bueno, hoy te damos gracias porque nos haces capaces de desear la felicidad del prójimo y la nuestra. Espíritu Santo, que provienes del Padre y del Hijo, infunde en mí siempre lo que debo pensar, lo que debo opinar, cómo debo hablarlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame sagacidad para entender, capacidad para retener, sabiduría para aprender, perspicacia para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, luz de potente que guía mi alma, bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe. Sal que da sabor a mi vida fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. En este momento de mi vida, cuando atravieso mil dificultades y cuando siento que mi fe se desmorona, cuando me avergüenzo de mi poca lealtad, te busco y sé que tú me respondes. Hoy reconozco todas mis debilidades y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa y que mis oraciones lleguen a tus oídos y que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder y sé que con esta oración poderosa tú me escuchas y me ayudarás. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre celestial, que me das la vida y que me acompaña a donde quiera que vaya, hoy ruego por tu protección para que alejes ese mal que está en mí desde hace tiempo y cures esas heridas de mi alma. Víbrame de la enfermedad y procura que la salud siempre forme parte de mi persona. Señor Jesús, vengo a tu presencia para que me ayudes en esta complicada situación que con mucha fe pido a ti. Señor, sé capaz de atender mis súplicas, que mi irritado corazón, por los duros golpes que ha recibido en la incansable lucha de la vida, si tú, mi Padre celestial, si no intercedes en mi apoyo, temo que terminaré socavado por falta de auxilio. Señor, sálvame, protégeme y nunca me abandones. Amén. Glorioso San José, Protector, Modelo y Guía de las Familias Cristianas, te ruego protejas a la mía, haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses, ruega al Señor que bendiga nuestra casa, otorga la paz a la familia, acierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. Señor, quizás esto está por suceder en algunos casos. La casa de al lado estará a la venta muy pronto. Por favor, te pedimos buenos vecinos, con los que nos podamos relacionar y estar cómodos. Padre del cielo, escucha mi oración para que buenas personas compren la casa y buenos vecinos se muden a nuestro lado. Ayúdanos a mostrarnos también amigables para que puedan ser capaces de relacionarse y estar a gusto con nosotros también. Que todos seamos amigos y vivamos en paz y en armonía. En el nombre de Jesús, gracias de antemano, Padre Dios. Amén. Dios mío, yo sé que el resentimiento es una herida que el amor propio, orgulloso, abre y remueve en el corazón, que es una gangrena que el odio cultiva dentro del alma. Yo lo temo, Dios mío, porque ya lo descubrí dentro de mí, aferrado como un cáncer. Alguien decía que el resentimiento es el horno del diablo. Tenía razón. Yo también siento que el rencor es un fuego maldito que quema el amor, la comprensión y la paz que deberían marcar siempre la relación entre los hijos de Dios. Líbrame de él, Jesús. Ayúdame a expulsar ese mal por medio de la confesión frecuente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a mucho más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.